Cuando hace calor afuera, pone el aire acondicionado adentro, pero cuando le llega el recibo de la luz, siente el calor de verdad. Manténgase fresco con Socket Fan, el ventilador de techo portátil con control remoto que puede mover a otras habitaciones sin tener que pagar por aire acondicionado para toda su casa. Es muy fácil. Solo retire el foco del enchufe del techo, después enrosque el ventilador, presione el control y de inmediato estará disfrutando de infinitas olas de aire fresco. Y se vuelve aún más increíble porque Socket Fan es dos en uno, ventilador y lámpara, todo en uno. Así es, cuenta con tres velocidades y tres niveles de iluminación que se controlan pulsando un botón, lo último en confort y comodidad. Y Socket Fan pesa menos de un kilo. Es muy fácil para cualquiera moverlo de una habitación a otra. No más ventiladores de piso pesados, cables peligrosos o costosos ventiladores de techo fijo. Ahora podrá disfrutar del tiempo en familia en la sala de estar y sacar ese ambiente caliente de la cocina. Disfrute de una brisa refrescante mientras se ejercita o de una brisa suave mientras se relaja. Y disfrute de un fresco descanso sin sudar. También puede mantenerse fresco en el ático, agregar luz adicional mientras trabaja y estar increíblemente cómodo en el garaje o cobertizo. Socket Fan es dos en uno, ventilador y lámpara, todo en uno. ¿Sufre por las altas temperaturas? ¿Pero los ventiladores convencionales son estorbosos, peligrosos o debe pagar increíbles sumas para instalarlos? Hoy refresque sus días con la más alta tecnología de Socket Fan, el ventilador de techo fácil de usar. Lo pone como un foco e iluminará sus espacios. Use el control remoto y listo, el ventilador más completo con diferentes potencias. ¡No espere más! Obtenga su Socket Fan a un increíble precio. Y si es de las primeras 20 personas en marcar, le enviaremos el segundo completamente gratis. ¡Es un 2x1! Además, recibalo haciendo pequeñísimos pagos. ¡Refrésquese con Socket Fan, el ventilador y foco más potente del mercado!